Eva González habla de los detalles de su embarazo y del estado de Cayetano. Ayer, gracias a la campaña de la conocida marca de moda Corte Fiel, la presentadora de Masterchef confesó numerosos detalles sobre su embarazo y el estado de salud de su marido Cayetano Rivera. Eva González aseguró que está viviendo una gran etapa de su vida. Profesionalmente, su programa es uno de los más exitosos de la televisión y es algo que le mantiene muy ocupada y feliz. Su intención es seguir trabajando hasta el final, ya que disfruta con ello y se siente realizada. Un embarazo maravilloso. La modelo ya está en el quinto mes de gestación y todavía no ha experimentado grandes molestias. Tanto ella como el torero lo están viviéndolo con mucha ilusión e intentan disfrutar al máximo de todo el proceso. Una felicidad que se ve claramente reflejada en su gran sonrisa. Una de las cosas que más interesan a los fans es saber si Eva González está experimentando los típicos antojos de embarazada, y si es así, todos querrían saber cuáles son. Sin embargo, la modelo no desveló gran cosa. Dice que no tiene ningún alimento que le despierte un interés especial. Aunque sí destaca que últimamente ha empezado a comer más dulces cuando siempre ha sido más desalado. Otra de las grandes incógnitas es el sexo del bebé. Cuando le preguntaron, confesó que ni ella ni su marido han querido saberlo en las últimas revisiones, pero no descarta cambiar de opinión en el futuro. Lo cierto es que como será el primogénito de la pareja, a ninguno de los dos le importa demasiado si es niño o niña. Así, destacó que en caso de que fuera niña, el nombre lo tienen clarísimo. No obstante, prefieren guardárselo para ellos y la única pista que dijo es que no se llamará ni Eva ni Carmen. Cayetano Rivera se recupera bien de su última acogida. Durante el evento, su marido tuvo cierto protagonismo. Debido a la peligrosa acogida del toro que sufrió en Zaragoza. Tuvo que ser ingresado de urgencia y su estado alarmó a todos sus seguidores. Afortunadamente, ya se recupera en casa y Eva aseguró que todo va evolucionando bien. Finalmente, todo quedó en un susto y ahora solo le queda descansar y recuperarse lo antes posible. Además, señaló que el diestro está en un buen momento de su carrera, muy centrado y satisfecho con su trabajo de esta última temporada. Cayetana Rivera, la niña de Eva González. Hace poco que su sobrina Tana cumplía 18 años. Un momento muy especial para ella y para toda la familia, que ha creado una gran expectación en nuestro país. Ante esto. La ex Miss confesó que las fotos publicadas en los medios le habían parecido preciosas. Pero que no tenía conocimiento de todas las polémicas que habían surgido. Así, se deshizo en halagos con la joven. Es una niña genial y se merece ser feliz. Y se merece que la prensa intente dejarla lo más tranquila posible porque todavía es una niña. No hay un cambio de un día para otro, ¿qué diferencia hay? Es una niña maravillosa, con mucho carisma y muy guapa. Como ya habéis podido ver. Ojalá sea muy feliz en su vida. Y está bien que sea mayorcita, porque así le dejaremos al bebé. Cuida de su hermana Carmen y del nuestro.